Hola, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar al Dolarama. Se me terminaron algunas cosas personales y pues voy a ir a comprar. Esta tienda es muy reconocida aquí en Canadá porque se supone que todo es de un dólar. Y pues vamos a ir a conocer, vamos a ir a comprar algunas cosas como shampoo, crema, pasta dental y jabón para ropa. Entonces pues son varias cositas que nos hacen falta. Y el día de hoy salió el sol, está bonito el clima, entonces hace frío, está como a menos 8 grados, algo así. Pero pues vamos a aprovechar que está un poquito el sol y que no hay tanta nieve en las calles para poder caminar a gusto, que está más o menos a un kilómetro y medio de aquí de donde me estoy quedando. Entonces pues bueno, ahorita les muestro cómo es esta tienda, que se supone que es la tienda más barata de Canadá. Y pues una de las opciones en donde pueden hacer como algún tipo de compras. También quiero probar algunos dulces y algo de, pues no sé, como unas galletas o algunas sabritas o algo así. Pero bueno, ahorita les muestro. Acompáñenme. Bueno, pues ahorita ya estoy yendo para el Dolarama. Como les decía, está el sol, pero no calienta. No calienta nada. O sea, está nada más ahí de adorno. Estamos a menos 7 grados. Pero pues como les decía, ya con la ropa adecuada ya no se siente tanto. Entonces, a pesar de que el sol no calienta, pues se ve bonito y sí te da como que un poquito de alegría. Entonces, o sea, que se abra el sol y ver el sol. Pero bueno, más o menos son como media hora caminando para llegar al Dolarama. Entonces pues ahorita les voy a mostrar. Este es como un centro comercial y aquí hay algunas tiendas de ropa. También hay, si quieren que les haga luego un video de cómo comprar ropa de invierno, aquí en esta tienda pueden encontrar. Acá está un súper, bueno, al fondo y está Costco también. Pero pues el día de hoy vamos a Dolarama. Bueno, pues amigos ya estamos llegando. Ya nos encontramos aquí enfrente de Dolarama. Aquí hay artículos de cocina. Yo me vine a recorrer a este lado. Aquí encontramos artículos para repostería y también mucho de limpieza. De baño, jabones. Todo lo que es este pasillo básicamente es eso. Yo me voy a llevar un jabón para lavar ropa. Me voy a llevar este amarillo porque lo quiero probar. Está en 4 dólares. Y por acá pueden encontrar como artículos para almacenar cosas. Ropa, guantes, gorritos, cosas como para decoración, mucho de decoración. Y también aquí me encontré que ya está todo lo del 14 de febrero. Como cajas, peluches, bolsos, chocolates. De este lado pues está todo lo del área de jardinería. Como pueden ver, se pintó todo esto de rojo. Hay mucho para decoración. También hay stickers, dulces. Muchas cosas. Hay gran variedad de cosas. Aquí pueden ver como figuras para pintar. Esto es como para los niños. Bolsitas de regalo. Sandalias. Canastitas. También creo que es muy buena opción si quieren algo de manualidades. Esto es el área de mascotas. Y aquí estoy buscando una crema hidratante. Me voy a llevar este que cuesta 2.25 dólares. Un champú. Y bueno, pues pasamos a mi área favorita. Que es el área de chocolates. Siempre me cuesta mucho trabajo elegir cuáles son los que me voy a llevar. Porque pues no quiero llevar tanto. Estos en particular de coco. Me encantan. Este tiene como galletita. Y voy a probar este nuevo que es de chocoreta. Algo así. Entonces pues bueno, aquí pueden ver mucha variedad de dulces, chocolates, galletas y pues todo lo que se les antoje de dulce. Aquí lo van a encontrar. En el recorrido de este pasillo encuentran también las bebidas. No me detuve tanto en los precios porque pues nada más quiero comparar entre las cosas que yo llevé. Aquí también hay todo lo de papelería. Y por último en este pasillo se encuentra toda la parte de desechables como para fiestas, tarjetas para regalar. Y pues bueno, aquí ya estamos pagando. Nos llevamos el carrito, pero como pueden ver es autoservicio. Uno mismo se cobra, se pasa cada artículo. Y pues vamos a pagar. Esto me sorprendió mucho y se me hizo muy práctico la verdad. El poder tú elegir tus productos, pagarlos y pues pasar tu tarjeta. Entonces pues básicamente fueron poquitas cosas las que compré. Pero les quería decir que pueden encontrar muchas cosas. Incluso aquí pueden hacer su super. Y pues ya les voy a estar mostrando cuánto fue lo que gasté. Y pues ya les voy a estar mostrando cuánto fue lo que gasté. Bueno pues ya salí del dolarama y la cuenta fue de 52.45 dólares. Como ven, casi nada es de un dólar. Todo es de 3, de 4, de 2, de solamente este que fue de 0.87 y pues lo único. Y este de 1.25. Pero bueno ahorita les muestro qué fue lo que compré. Y bueno aquí les muestro algunas de las cosas que compré. Compré estos leggings que son como calientitos para ponérmelos abajo de la ropa. Este que es también para el cuello y también es calientito. Compré estos dulces. Los otros ya me los comí. Pero estaban bien ricos. Este corta uñas que ya lo aburrí. Pero venía uno más grande también, venían dos. Y este shampoo que es para mi esposo. Esta crema. Crema, unas barritas de proteínas. Un jabón doc. Un como para tallar el cuerpo. Y este guantecito. Y un hilo dental. Pero en esta presentación. Y también un shampoo para mi. Este. Y el detergente para ropa. Y pues bueno básicamente esto fue todo. Algunas de las cosas costaron 4 dólares. Por ejemplo el Japón. Los legends. Algunas costaron 2.75. Otras costaron 2.50. Este costó 1.25. Y así. La verdad es que siento que el precio está muy bien. Hay cosas de muy buena calidad. Por ejemplo este tiene muy buen tamaño. Y pues son cosas nuevas. Voy a probar. Ya les estaré contando. Igual pónganme en los comentarios. Si es que les gustaría. Que hiciera algún otro video de este tipo. O de alguna otra tienda. Y pues espero sus comentarios. Suscríbanse. Y no olviden regalarme un like.